Y jazz de la loba Vamos a bailar Se llama La Caprichosa Vamos a bailar Que rica es Guarachita El más sabroso Para el padrino Los muñecos de la quinta Para el chameloto y el pose Todos los chamacos del siete El barrio de San Miguel Hoy de Corazón, Ciudad de Puebla Peñáfer Callejeros del sabor Todos los chamacos de la noche Cachis, bicho ocho Guamata, trascana Como dice Para el choro y la pejota Porque en esa noche no podíamos faltar Ya lo venimos a reportar Toda tanta es mi loco Día sensación Bolsa Lopalumga, Goyabas, Crazy Power Vamos de la treinta y tres Para Luis Anita, Liliana Ese Gasparino Siempre con el sonido de mis amores Oye, que rico El increíble sonido de samurái Rico No, pero que rico Soy este México Distrito Federal El increíble Vamos a bailar El más sabroso Valendani Pongos de los locos La ranza saufla La banda de Puebla Desde Tlaxcala Niñas Killer Patos Gaspar de Pellaco Pierritas Pianel y Orejas Escanoloso David Chester Perro Gujui Soñador Pepito Chester Chigot Chocomil, Banana Greñas, Tequechita Niñas Killer Vianel, Mayra Susan, Chori, Pejota Desde Tlaxcala Siempre con el bien Dice, dice ¿Qué pasa contigo? Véngaselo para el pitú Con el caramelo Para el chiquillo Todos los gaipanes De la resurrección En la bella Rusia Aquí Puebla Mami, Mami De Cagalotepec La hermosa Yuseli De Cuatro Alcino No va a estar con sabor Para el diablo No va a estar con sabor En Toluca Para el huesos 1 El huesos 12 El huesos 13 Que papacitos de la cumbia Para Para Luis El Coco Con su esposa Belín De Chalibana Pequeña Liz De Chalibana El señor Toluca El viva Para el baterí De los budas De la libertad Y va Luis Esa es otra fiesta Y eres sabroso Es Oye que suena Enriquece 13 El balo Como la goza La interván plus San Agustín Flasco Ese pochito De los zaraganes Allá en la carcaña Como la goza Madrocito El vaquero El mini Miguelito Martínez El vaquero Elegantes Del parral Como estas Mini Miguelito Chicos locos El Iván Para Luis Espilocos San Cristóbal Huichochitlac Toluquita la Bella Huichochitlac Para mis llegados De la organización Borrachitos Allá en Aguatenco Beto Lucas El famoso Balín Expandero Olímpico Oye que rico Todos los chicos Locos El Iván Para las millas Fantástico Rosanjiquim Mari Y Mari Bajo mucho amor Para el Chobas Sensación Trabiesa De Anita Villa sensación Amor amor Para Osmi Lexis Yus Pamitana Chacana La hermosa Nayeli Oscar El Erizo Balmacos Dos El increíble Sonido Samurán ¿Cómo dices? Luis Solideros Forever Bebo Para la factoría Tutti Salmoloya Del Río El Diablo Y Torre Excepción Ebe Rico Chicos locos Iván Lalo La gente de Israhuaca Los Solideros Números Santiago Aca Hualtepec Para Leo Marcelino Para Miri Alexander En Libres Puebla Publicidades Coquimoto Hoy contigo Rico Palalo y todos los chicos locos El más sabroso Es otro rollo Escandalocos De Toluca Ese Cachi Los Chamacos De la Noche Discos Beto Guamando De las Galas Somos adictos Al Miri Beto Yari Colonia Popular Santa Teresita Santa Teresita El Geo La señora Adriana El Pequeño Geo Lexi María Discos El Sabrosito Lonería Pili Mercado San Diego Manzanilla Para toda la organización Caneos La pequeña Brenda Por la organización Caneos La gente de Tláhuac Siempre en Tlaxcala Puebla Miguel Martínez Por la organización Caneos Allá en Tláhuac Susana y Germito Susana y Germito Teney Chicharrit Cintia Chavarritas Del Sabor Adriana y Geo Flexis La Muñeca Para la Muñeca Beto Yeli Las Tomás De Sabros Adriana Yeli De Corazón Lexis Yux ¿Cómo dices? Mira Para el Chavo Mande sus Tres Sabores Para la Señora Andy Vegaso Para todos los treitas De Xonaca Para el Huesos Uno Y Miria Que mamacitos De la Cundia Para Geo Adriana y la Muñeca Beto Yeli Yomas Perros Muchis Unos Cumbiazos De Roschis Para la Niña Más Hermosa Y Cariñosa De Corazoncito Para Yerif Chatsini Adanali Giga Radio Hace Callejón Del Echo Y el Más Sabroso Saluday Toda la sensación Malditos Ups Para Susa Las Niñas Killer Hoy Para Gigi Saberita Chaudenpan El Más Sabores Beti y Aurora Balomo Chato Y Piojo Maia Franto La banda jugosa De la cuarenta y seis Voy contigo Voy de Corazón Bami Banda Que no puede faltar Toda banda Seguidora Sensación Trabiesa Superonda Yes Cariñositos Adicción Solidera Activos TNT Y Pani Luis Yobas Antiburgosos San Pablito Autopa Toda la banda más Chinkuchi El club La tremenda fuerza Chori Las Pequeñas Hermosuras Y Mailin Para Fabi De Cagalotepec Y la hermosa Yuseli De Guamacico Que lo que pasa contigo Ese malo Toda la banda Del Barrio Cinco En Guamatas Nascala Toda Guamatrita Con el Miguel Esa noche Discos Enferno Cuando vayas a Puebla Verás a la mujer dormida Cuando vayas a Cárdenas Siempre la banda Más prendida Tres meses Salado Y el sol Mal de Dine El gato De parte de Chivo Con sabor Discos El Rey Te pito Ajá Con amor para Miriam Y el pequeño Alexander Hasta Libres Puebla Marcelino Leo Los solideros Número Santiago Huelca Tepe Iztapalapa En los mejores eventos El Kevin Iztahuaca Discos Benji Hasta mi compadre Benji Te pito Sabroso ¿Quieres comprar? ¿Cómo dice? Para la hermosa Jalita Princesitas Forever Bantos con Bacho Closso de C Cortesía de Payasito Plus Las Calas Va la señora Jenny Eberardo Morales De Los Ángeles, California De Grillo de Locas Cetillas de la Loma Pechori de la PJ ¿Cómo dice? Para Sucia Meneo Olga Cheli Champú Las más sabrosas Gigi Villas Killer Santana Chautempa Pimbo Rola Chiguinit S-14 Los Budas de la Libertad Para los hermanos Aguilar Saavedra Allí en Iztek Otra escala Canal Lido 21 Chicos Locos El Libancito Activos Bans Puebla Patos Gasper de Peñaco Trascala Más el Jaffer Gallegueros del Sabor El Gato Malditos Bans Y ese para Lalo y Iván Chicos Locos Iztahuaca Para Pierritas y Vianey Patos Gasper de Peñaco Trascala Lago Chicos Locos Toluca Luis Solideros Forever Iztahuaca Morsa Trascala Esa noche Vamos a continuar Seguimos La Guarachita Estamos aquí En ese aniversario De Proyección Estrella En verdad te digo Disfrutando de todo Todo ese programa De veras un saludo A todos ustedes Villan Martínez Sonido Sonido En esa noche Vamos a continuar Saludo para la gente De Esla Huaca Luis Solideros Forever Mr. Danny Nubatos Locos David Los niños de la 2-3 Para Lalo y Iván Los chicos locos Para pocos pero locos Para el Danny Y el Pez Para el Flaco El Flaco El famoso Moner En esa noche Y un temita más Y nos vamos A la cabina De Sibonay Dice El Huichu Escandalocos La Crespa Toluca Discos Mari Y la gente de Puebla Para todos los cariñositos Memo Maruchas Publicidades Barrios Siempre con el sonido De mis amores Samurai La gente de Autopan Sentimiento Sonideros con sentimiento Siempre con Miguel Martínez Escandalocos Toluca El Huichu Siempre con el sonido De mis amores Hoy en esa noche Y hoy vamos a dedicar Este tema A ritmo del Perú Un tema que vamos A dedicar con sabor Saludo para Mailin Y Anita Las pequeñas hermosuras Desde Toluca La Bella El baile de las guitarras Dice para la gente Desde la Huaca Borrachito Surever Cristalito Y el famoso Huichito Mix Sonido Tres M's La familia Arteaga DJ Leo Y Valentina Mariscal Sonido Baile Que está con nosotros También un saludo Para todos los chicos Locos Borrachito Surever Y Juan Y la gente de Islahuaca La banda más chingují Club La Tremenda Falsa Chori Pequeñas Hermosuras Y Mailin Y vamos a bailar